Más de 200 delegados e invitados a la Asamblea Provincial del Partido en Granma realizaron un análisis profundo, crítico y aportador sobre la realidad que vive el territorio oriental. La reunión, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, abordó temas relacionados con el funcionamiento de la mayor organización militante de Cuba, el vínculo con la UJC, las deficiencias en la economía y otros asuntos vistos desde las organizaciones de base del partido. Luego de una compleja situación económica financiera, la cooperativa Carlos Bastida de Cautocristo, por ejemplo, buscó sus propias alternativas. Y esta cooperativa llegó a tener una deuda con el Estado de 8.825.000 pesos, incluyendo a cooperativistas que se le debían 285.000 pesos de anticipo de un año. Lo primero que hicimos fue que empezamos a trabajar, se trazaron medidas, acciones. Hoy nuestra cooperativa de las 425 hectáreas que tiene cultivables, están sembradas en su totalidad, esas 425 hectáreas de tierra. Una cooperativa que el año pasado logró producir 20.000 quintales de viandas, hortalizas y granos. Este año vamos por 60.000 quintales. Ante las actuales carencias de combustible y otros insumos, la militancia Granmen se convocó a la creatividad y a la búsqueda de alternativas. Considero que tenemos que hacer nuestros los problemas de nuestros trabajadores y nuestros centros de trabajo, hacer nuestros los problemas de la comunidad y del pueblo en general. Yo creo que al partido también hay que ponerle ciencia, hay que ponerle la tecnología, para investigar temas utilizando instrumentos de la investigación. Para mí es un llamado a los comunistas de Granma, al pueblo de Granma, a corregir los errores, a trabajar más, pero una convocatoria a los granmenses a hacer más programa y a hacer más por Cuba también. Que la dureza de estos tiempos no nos haga perder la ternura de nuestros corazones. Y a eso nos toca a los militantes y nos toca a los revolucionarios. Por muy duro que sean los tiempos, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para que nuestros pacientes se vayan satisfechos con nuestra atención. Díaz-Canel reconoció la reunión como una asamblea profundamente patriótica y reflexionó con los delegados e invitados sobre el propósito de que aún en medio de grandes complejidades, la dirección del país seguirá perfeccionando nuestra sociedad. Todo lo que hagamos, todo lo que promovamos desde el partido, cómo satisface el bienestar de la población y cómo llega a encontrar la mayor justicia social posible. ¿Qué aportó esta reunión? Vivencias, experiencias, posibles soluciones. Yo les pregunto, ¿no podemos lograr eso todos los meses en nuestro núcleo? No lo podemos hacer todos los meses. Si lo hacemos así, si participan trabajadores, si participan jóvenes, también nuestras discusiones, si después solo proyectamos, pues tampoco la reunión del núcleo se puede quedar cerrada en lo que discuten y que después los trabajadores no sepan qué fue lo que discutimos, ni qué es lo que nos proyectamos. Si hacemos las cosas así, no estaremos fortaleciendo realmente la vida del partido. En Granma fue presentado el nuevo comité provincial y su buro ejecutivo y electa como nueva secretaria del partido en la provincia, Yanais y Capón Ápolis. La Asamblea y el presidente Díaz Canel reconocieron el quehacer durante alrededor de siete años de Federico Hernández Hernández. En las conclusiones de la Asamblea, Rogelio Polanco, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, convocó a la militancia a continuar poniendo empeño en todas las tareas de la organización, que se traduce en acompañar desde los resultados el desarrollo de la nación. Vamos con todo a sobreponernos al bloqueo. Vamos con todo a derrotar la subversión política e ideológica en el espacio físico y en el espacio digital. Vamos con todo a organizarnos y articularnos para lograr todos nuestros objetivos, a regenerar la espiritualidad en los barrios y comunidades y vamos con todo a florecer la cultura en su más amplia expresión. Lisset Márquez, en directo. Trabajaremos junto a ustedes para continuar expulsando los resultados económicos.